Hola, me llamo Skitter y os presento mi candidatura para RealizaTuAventura.com, que es el viaje patrocinado por Dos de Moto, que lo organizan, para el cual te prestan una Triumph Tiger de 800 centímetros cúbicos, para recorrer desde el cono sur de Sudamérica hasta lo que es Miami. Son dos meses de excursión, y bueno, conduzco motos desde los 15 años, y ahora mismo tengo una Ovestrom con la que hago unos 20.000 kilómetros al año, más o menos, aunque la verdad es que en los últimos tres años no he viajado demasiado, porque he montado mi propia empresa y no he tenido tanto tiempo. Pero bueno, soy montañero desde hace mucho tiempo, buceador también, y esas dos cosas me han llevado por muchos sitios, visitando muchísimos lugares, haciendo muchos viajes, y entre los cuales, por ejemplo, tengo un viaje muy bonito a los Alpes, otro a Croacia, que también es muy interesante, y un gran viaje hecho en moto, que fue desde Madrid, hasta Kiruna, en el norte de Suecia, pasando por París, Ámsterdam, Malmo, y bueno, un montón de ciudades entre medio, y un viaje espectacular. Me gusta mucho ir en la moto con la tienda de campaña, para poder dormir donde se pueda, en lugares raros, conocer gente extraña, gente que en una ciudad habitualmente no conoces, y que la moto te permite moverte de una forma que en un coche o en un viaje organizado no puedes. Me gusta mucho la fotografía, y bueno, de algunos viajes tengo editados algunos vídeos, no de todos, por desgracia, y pues los detalles y algunas fotos las podéis ver en mi blog, en esquitergia.com, y bueno, también en una serie de fotos que envío todos los martes a los amiguetes, con fotos de los viajes, que se llaman Creative Dinkstacks, y bueno, son el mejor reflejo de mi experiencia viajera. Espero que os guste mi candidatura, os gusten mis vídeos, para repetirlos. En el viaje por Sudamérica, y que me consideréis una buena opción para la aventura de RealizaTuAventura.com. Saludos. Por cierto, un saludo para Fabián, de SalíADarUnaVuelta.com, que ha sido a través de quien conocí RealizaTuAventura, y creo que andas ahora por África, o por ahí. Bueno, ten cuidado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.